El sindicato UGT denuncia la colocación de un abogado vinculado a Podemos en altos cargos de RTVE, a cambio de que Elena Sánchez fuese nombrada presidenta del ente público, la guerra que se está viviendo en la cúpula de dirección de RTVE toma dimensiones faraónicas. Después de que el sindicato UGT alertase esta misma semana de que el ente público ha recibido listas negras por parte de 200.0 para evitar de la programación a profesionales públicos de la corporación. Ahora ese mismo sindicato denuncia una nueva tropelia, el precio a pagar por Elena Sánchez para controlar la empresa. Y es que, tal y como denuncia UGT, el nombramiento de Ángel García Castillejo como director de área de políticas audiovisuales, servicio público e internacional de RTVE, ha sido el peaje a pagar para que el PSOE controle el ente público, y que Sánchez se hiciera con el poder de la corporación. Tornero, el anterior presidente de RTVE, no debió ceder nunca, pero las presiones y el empeño para que este nombre entrase al organigrama de la CRTVE por parte de comisiones obreras Podemos fue demasiado. Y Tornero acabó cediendo, siempre con la inestimable colaboración de comisiones obreras que en RTVE se convirtió ya hace tiempo en un mero brazo transmisor de los dictados de Podemos, ha espetado en un comunicado el sindicato. Teno se queda ahí, porque el precio a pagar es mucho mayor, ahora quieren dar un paso más, uno de gigante para elevarlo a la derecha de la presidenta interina como director del gabinete de presidencia de la CRTVE, en sustitución de José Juan Ruiz. Se pondría así en la cabeza del organigrama, y seguro que ya sueña con asaltar desde ahí los cielos, ahora ocupados por una presidencia interina que con su nombramiento ya está dejando muy claro que hará cuanto le indiquen estos consejeros para poder mantenerse en el cargo. De hecho, el señor Castillejo ya anda asistiendo a reuniones con la presidenta interina y presentándose con ese cargo, que aún no posee pero ya ostenta, lamentable, denuncia UGT. Un cargo, el de Castillejo, al que llegó, según UGT, aprovechándose de los interinos de CRTVE, ofreciéndoles sus servicios y los del despacho de abogados. Asegurándoles que no herían a unas convocatorias libres a las que afirmó que les abocaba el tres convenio, y que obtendrían su fijeza gracias a la gestión suya y del despacho de abogados. Algo que, según el sindicato, no se ha producido en absoluto, porque es precisamente el tres convenio, con las modificaciones acortadas, el que permitirá que unos 315 trabajadores interinos, contratos por obra, eventuales o indefinidos no fijos obtengan su fijeza en unos procesos justos en los que se atenderá su situación y su antigüedad en CRTVE, gracias también a la propuesta que trasladamos a través de la plataforma de interinos para que las empresas mercantiles se incorporaran a la ley de interinos. Algo que añade más polémica al asunto, puesto que en todo ello hay negocio, no le importó mentir sobre las consecuencias del tres convenio para los interinos, y aprovechando el temor generado con esa mentira les prometió defensa jurídica, y representarles en los despachos de la CRTVE para obtener sus plazas, y también formar bajo su dirección, y tutela un lobby de interinos que arrancase decisiones favorables a sus intereses de la dirección de la CRTVE. De este modo, según UGT, les ofreció desde mil abogados, bufete del que era socio-director, soporte y asesoramiento jurídico especializado al colectivo de trabajadores con contratos de interinidad de la Corporación de Radio Televisión Española en el marco de la aprobación del tres convenio colectivo de CRTVE. Pero evidentemente no sería gratis, el precio, 150 euros por cabeza y 300 más si conseguían resultados positivos. Por todo ello, UGT exige que se revierta esta situación que, todo parece indicar, se alargará en el tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!